Hola Leo, ¿qué tal? Soy Maribel, os doy la bienvenida Leo, un día más a este vuestro canal Atarot Alma Gitana. En el día de hoy Leo estamos compartiendo lecturas y predicciones, esta es la simbología de vuestra taza, lecturas y predicciones de semana entrante, comenzamos como siempre por la maravillosa lectura gitana de los pozos del café, os invito a que sigáis hasta el final del vídeo para que así no os perdáis ninguna de las cositas que vienen después, que serán de vuestro total agrado e interés. Muchísimas gracias Leo por vuestro cariño, like y visualizaciones, muchísimas gracias a todos mis antiguos suscriptores, a los que lleváis ahí desde el minuto uno hasta el día de hoy formando parte de esta gran familia y muchísimas gracias también y bienvenidos a todos los nuevos suscriptores. Y a quienes no lo estéis yo os invito desde ya, claro que sí, a que os suscribáis gratis y sin compromiso, y sin compromiso alguno, eso es importantísimo, como también el hecho de que actives la campanita en todos los vídeos que veas Leo para que así Youtube te pueda enviar ese mensajito que será el que te esté indicando que Maribel ha subido contenido a este tu canal y así no te pierdas nada. Vamos a comenzar Leo, no sin antes recordarte que son lecturas muy generales, por ello debéis de ir tomando cada uno todo lo que os resuene y lo vais adaptando a vuestra situación porque no os va a estar resonando a todos por igual, lógicamente. Son también lecturas a tiempo divino sin fecha de caducidad. Comenzamos Leo, comenzamos, comenzamos por lo que tiene que ver con la salud, con la orientación preventiva que nos brindan mis guías espirituales para cada signo, cada semana y los símbolos de cada taza de cada signo, no son diagnósticos, sino orientación preventiva. Me hablan de mucho estrés para un grupo en concreto de Leo, no para todos, lógicamente. Lleváis pasando una etapa, unos días como más estresados. Indican aquí que para algunos de vosotros este estrés tiene que ver con una situación de un dinero, para otros tiene que ver con una preocupación de tema laboral. Indican aquí que estas mismas tensiones os pueden estar afectando a vuestros músculos donde sintáis a lo mejor algún tipo de molestia que tiene que ver con tema muscular. Pero como siempre os digo, esto no son diagnósticos, es una orientación preventiva. Acudir a vuestro facultativo y será él quien os pueda orientar de manera correcta y además ponerte Leo ese tratamiento que será idóneo para ti. Visualizo aquí, me dicen también mis guías, algunos de vosotros ya tenéis cita, tenéis hora acogida para una analítica que tenéis pendiente. En otros casos puede que te la indique tu facultativo, que te esté mandando esa analítica. Hablan aquí también de problemas de tipo de circulación, circulatorios. Aquí veo también molestias de cadera para abajo, rodillas, piernas, pies, es lo que me están indicando. Indican aquí también que hay un grupo de Leo, concretamente como que estáis tomando muy poca, demasiado poca agua y por ello, bueno, pues pudierais a lo mejor tener, ¿no?, próximamente algún trastorno, lo que se refiere a vuestro aparato genitulinario. Tanto mis chicas Leo como mis chicos. Entonces, veis que el agua es la fuente de la vida, Leo, es buenísimo que tomemos muchísima agua. Lo que tiene que ver con situación laboral, algunos de vosotros que habéis estado o estáis de baja médica, semana entrante, como mucho a la siguiente, os vais a estar recuperando, os vais a estar poniendo en activo, perdón, mejor dicho, os vais a estar poniendo en activo y ya os vais a estar incorporando, quería decir, a ese vuestro puesto de trabajo ya con ese alta médica. Para Leo, a nivel laboral, que quieren ese cambio, ya sea dentro de la misma empresa o a otra empresa diferente, se va a estar dando semana entrante o a la siguiente, porque viene una próxima etapa donde va a ser bastante positiva, ¿no?, para ese cambio, esos cambios laborales que queréis hacer. También vais a estar haciendo cambio de casa a otro grupo de mis queridísimos Leo. Leo que estáis buscando empleo. Aquí llega más o menos el martes de semana entrante, en concreto una buena noticia, un puesto de trabajo que se te viene ofreciendo, algo que va a estar súper, súper bien remunerado, muy bien pagado, ese salario que te vas a estar dando, Leo, y desde luego os vais a sentir muy a gusto y súper contentos, contentas en ese lugar de trabajo. Y os veo comenzando, porque algunos de vosotros ya habréis tenido esa noticia, os veo comenzando lunes o martes de semana entrante a otro grupo de Leo en ese puesto de trabajo donde ya has sido seleccionado, seleccionada, autónomos y autónomas. Yo tengo aquí una simbología muy bonita y muy positiva, incluso para ese grupo de Leo que tal vez últimamente habéis podido sentir esa decadencia, ¿no?, que ha dado ese bajón vuestra empresa, bueno, pues dicen que a partir de semana entrante vais a ver cómo esta situación arranca, se pone en movimiento y os empieza a llegar más trabajo y con eso llega ese aumento pronto para vuestras ganancias. A nivel sentimental, personas de Leo casados, casadas, o que bueno, en definitiva ya estáis en pareja, se ve una semana muy bonita, una semana llena de alegrías, con gran armonía, con mucho diálogo, buenísima comunicación, con vuestro ser amado y demás, recibiendo alguna noticia que llevabais tiempo esperando ya tenga que venir por tu parte o por parte de tu ser amado la vais a estar recibiendo. Esta noticia para algunos de vosotros tiene que ver con una propiedad, con un inmueble, para otros tiene que ver con un dinero y para otros tiene que ver con un trabajo, con una situación laboral. Leo que estáis solos y solas, viene llegando una persona a tu vida nueva o nueva con muchas energías de Géminis, Libra, Acuario, Ascendente. Una persona que, por lo que dicen aquí mis guías y el café, es una persona que tenéis karma con esta persona, esta persona viene para quedarse en tu vida. Y llega otra persona con muchas energías, también nuevo o nueva, con muchas energías como tú, signo de fuego, Aries, Leo, Sagitario, Ascendente. Yo con esta persona, también signo de fuego, también veo que, desde luego, vais a compartir vuestra vida, es alguien que os viene dando muchísima felicidad, con alguien que vais a tener buenísima química y que no vais a tardar en enamoraros, Leo. Leo viene retornando una persona del pasado con energías de agua y de fuego, pues el signo de agua con Ascendente en fuego, viceversa. Con esta persona lleváis mucho tiempo en quietud, en estancamiento, muchísimo tiempo en una desconexión total y absoluta. Esta persona, lo mismo, te puede poner un audio, que te puede llamar, puedo visualizar aquí, o que te puede escribir. Pero esta persona se va a estar comunicando, no viene directamente a tu encuentro, se va a estar comunicando porque teme. Y quiere primero ir, de alguna manera, preparando el terreno, Leo, para ver cómo tú le vas a responder. Porque sabe lo mal que se comportó contigo y, bueno, quiere saber. Pero yo lo que puedo visualizar aquí, que esa persona sigue sintiendo muchísimo, muchísimo amor por ti, Leo. Seas chico o chica, es igual. A ver, aquí viene retornando también, me dicen, una persona del pasado con muchas energías de tierra, de Tauro, Virgo, Capricornio, Ascendente. Lleva tiempo queriendo retornar a tu vida a esta persona. Pero hay una mujer que se lo impide. Indican aquí, en algunos de los casos, es una mujer directa de la familia, de la familia de él o de ella. En otros de los casos, es una persona con la que a lo mejor ha estado, ¿no? Este tiempo, desde que no está contigo. O esa mujer ha podido ser, o puede ser su esposa. Porque aquí algunos de vosotros os habéis estado viendo en una relación de a tres. Lo tuviese conocimiento o no tuviese, ¿vale? Entonces, esta mujer se opone. Pero, a pesar de que se oponga a esta persona, sí o sí, va a luchar contra viento y marea, contra esa mujer y contra quien se ponga. De por medio, Leo, y se viene a tu vida. Incluso, los que tengan el vínculo con esta mujer, que haya sido, sea su esposa todavía, con esta persona rompen. Aunque ya la situación rota está de hace tiempo, me dicen lo que es a nivel de que lleva mucho tiempo sin tener tema íntimo con esta persona. Pero quiere ya romper ese vínculo total, total con documentos y marchándose de ese techo que sigue compartiendo por situaciones con ella. Para quienes os aplique. Aquí dicen que una situación que tú no has querido ver, Leo, tenga que ver con lo que tenga que ver. Aquí hay una situación que tú no has querido ver, o tal vez con una amistad, que tú la aprecias muchísimo y no has querido ver que esa persona no va de sana, no va de legal contigo. ¿Vale? En ninguno de los aspectos. No va de leal, no va de transparente. Pero aquí dicen que surge algo de manera rápida, inmediata, que tú ni te lo esperas y esa venda que tú tienes se te va a caer al piso. Totalmente. Yo siento y puedo visualizar aquí en el café, me dicen mis espíritus, yo no para todos, y para un grupo más minoritario de Leo, que aquí lleváis muchas noches sin dormir, estáis echando muchas lágrimas, todo lo que hay en vuestra vida prácticamente situación de obstáculos y de penas. Esto es por una brujería que a ti te han hecho y esta brujería principalmente para gran parte de vosotros te la ha hecho una expareja. Sea hombre o mujer tu expareja. Donde es como que, como que dijo, le he hecho la cruz y este o esta no va a levantar cabeza en su vida. Y hasta que no la vea o lo vea por los suelos no voy a parar. Este grupo que os aplique, mis amores, debéis de limpiaros. Sabéis que aquí en listas de reproducción, en este vuestro canal, tenéis infinidad de rituales, de rompimientos, de malas energías, absolutamente de todo. En una situación de un dinero que te robaron o un dinero que tú sientes y consideras que era tuyo y te lo usurparon, se quedaron con él. En una situación que tú te sentiste o estafado, leo supuestamente o engañado o engañada, que hay un dinero importante de por medio, vais a estar teniendo noticias de un juicio. Porque esta situación tú la pusiste en su momento en manos de la ley. Viene curación, viene sanación, para veo que vienen sintiendo problemas, algunos a nivel de columna, otros puede ser otra zona de vuestro organismo, pero viene esa curación. Yo veo también cómo que van a dar con esa situación, que a ti te ha estado produciendo esos problemas en tu salud. Haya sido en tu columna o en la zona de tu cuerpo que te van a cambiar de tratamiento o van a dar con el tratamiento idóneo. ¿De acuerdo? Pero sale la sanación para vosotros. Aquí ya para finalizar, me indican que hay otro grupo de leo que os ha traicionado fuertemente, una persona con muchas energías de tierra, de Tauro, Virgo, Capricornio o Ascendente. O lo va a hacer en otros casos y te están advirtiendo. ¿Vale? Porque yo veo aquí traición, en algunos de los casos leo a nivel de calumnias, a nivel de difamaciones hacia ti, de cosas que esta persona ha hablado o está hablando que son inciertas totalmente. Pero vais a tener noticias, os vais a decepcionar muchísimo. Esto ya a algunos de mis leos os ha ocurrido. ¿Vale? O sea, ha sido una traición muy fuerte por la espalda. Y donde veo que esta persona habla con otras dos personas más. Son tres. Habla con otras dos personas más. Leo y... Y a esas personas los va mal metiendo, las va mal metiendo muchísimo de ti. Leo, vamos con ese tu arcángel. ¿Vale? Con ese arcángel que estará protegiendo fuertemente a Leo, Sol, Luna, Venus o Ascendente. ¿Qué arcángel? Estará protegiendo a Leo, Sol, Luna, Venus o Ascendente a lo largo de semana entrante. Si nos volteamos solito nuestro maravilloso arcángel y médico divino, San Rafael. Con ese siete, Rafael. Vamos a ver qué es lo que te viene diciendo. Rafael te dice, Leo, y ha llegado ya el momento de que tomes una decisión. Dice, debes de tener claro lo que deseas y actuar. Tienes necesidad de depuración. Te dice también Rafael. A lo mejor, para algunos de vosotros, esa necesidad que Rafael te indica a nivel de que tienes necesidad de depuración tiene que ver con situación espiritual, porque tengáis energías negativas, acordado de lo que acaba de salir, y tenéis que limpiaros, tenéis que depuraros espiritualmente hablando. Para otros, a lo mejor, Rafael se puede estar refiriendo a tema de dieta, de que no toméis alimentos, que sabéis que no, por ejemplo, que vuestro organismo no los tolera en condiciones, o que sí, que hagáis una depuración a nivel de empezar a alimentaros de manera más sana, para limpiar vuestro organismo. Belita verde, Rafael o blanca, Leo, mis amores, que sabéis que sustituye a todos los colores. Ya vamos con este fantástico y precioso oráculo de los ángeles y los arcángeles. A ver, ¿qué tienen que decirle? ¿Qué mensaje para mis Leo? ¿Son luna menos o ascendente? Vamos a sacar uno a la faz. Bueno, no sé a qué signo le ha salido, pero le ha salido a otro signo, a otro nada más. El mensaje de la llama gemela, te anuncian los ángeles y arcángeles. Y te dicen, la respuesta a tu pregunta tiene que ver con una relación espiritual basada en el amor. Os lo muestro aquí, Leo. Ahí lo tenéis. Entonces, hay una persona que llega a vuestra vida o que en otros casos ya estáis conociendo, Leo, que por lo que te dicen los ángeles y los arcángeles, tiene que ver con que es tu llama gemela. Así que, algunos están a punto de entrar en vuestra vida y para otro grupo de mis Leo, pues a lo mejor ya estáis saliendo con esa persona, la estáis ya conociendo. Vamos ahora con nuestro oráculo del corazón, mis queridísimos Leo, a ver qué tienen tus ancestros que están en el cielo, tus guías espirituales y el universo. ¿Qué mensajes tienen para Leo? ¿Qué tienen que decirles? ¿A Leo, Sol, Luna, Venus o Ascendente? Ahora leo. El desapego. Tenéis que empezar a practicar el desapego. En algunos de los casos será desapegarte de una amistad tóxica, en otros de los casos de una persona que tiene que ver con temas sentimentales. ¿Por qué? Pues porque aquí hay manipulación. Porque esta persona de una forma u otra, ya sea una amistad tóxica, ya sea un amor, te está manipulando. Por eso te dicen que te desapegues. Y con ello, en cuanto tú empieces a desapegarte de esa situación o persona o de ese amor, llega para ti un cambio. Un cambio que te lo está mandando el mismísimo universo, tus guías y tus ancestros. Que seas más optimista, Leo. Lo sois, yo sé que lo sois. ¿Vale? Pero que, ya habéis sacado ese positivismo, ese optimismo. Porque vienen cambios para vosotros. Aquí te están anunciando ese cambio. Personas que hayáis llegado, bueno, a un conformismo, a conformarte con una persona, volvemos a la misma, Ya sea a nivel sentimental, ya sea a nivel amistad. Y digas, bueno, es que me da pena, pues pobrecito, pobrecita, es que mi amigo, es que mi amiga, bueno, pues tengo que aceptar sus errores, sus defectos. Pero tú ya dicen aquí que te estás conformando o a nivel sentimental, en otros casos. ¿Lo veis? Si es que todo viene a parar a lo mismo, Leo. Ahí lo tenéis. Que dejes a un lado el conformismo. El conformismo fuera. Aquí no nos tenemos que conformar con situaciones, con faenas que nos hagan los demás, por no decir otra palabra, Leo. No tenemos que conformarnos ni dar conformidad a situaciones que no van con nosotros, a situaciones que, que bueno, que son tóxicas para nosotros y para nuestra vida. Entonces dicen, deja el conformismo y saca a flote tu amor propio, Leo. Que lo tienes. Yo quiero sacar dos mensajes más. ¿Veis? Sentido oculto. Aquí, a muchos de vosotros, vosotras os han traicionado. Fijaros ahí esa cantidad de buitres, ¿eh? Pero fijaros que también detrás de ellos está ese arcoiris. Sale de nuevo el arcoiris para ti. Así que, ponte optimista, Leo, porque de nuevo brilla la luz del universo para ti. Deja atrás a estas personas. Por eso te dicen, deja a un lado el conformismo y saca a flote tu amor propio. Y sobre todo lo que te acaban de decir, te dicen, comienza a dar ya los primeros pasos. Sin mirar hacia atrás. Ni un solo instante. Fijaros todos los mensajes que os han pasado vuestros ancestros, vuestros guías espirituales, Leo y el universo. Bueno, y yo ahora voy a sacar una tirada rapidita en el amor para Leo que están solos y solas, aunque ya el café nos ha manifestado todo lo que tenía que decirnos y mis guías espirituales pero vamos a sacar una tirada rápida para Leo o Luna, Venus o Ascendente solos y solas en el amor que les llega a ese malentrante y a partir de ese malentrante. salió volando la princesa de bastos me dicen que no baraje más que corte ya y ahí tenemos la princesa de bastos que no solamente te representa a ti como signo de Leo sino que también bueno ya los tres signos de fuego sino que también aquí nos dicen noticias llegan noticias de alguien o alguien que va a entrar pronto en tu vida rey de copas con muchas energías de cáncer piscis escorpio o ascendente esta energía esta persona te va a hacer que te sientas Leo super empoderado empoderada viene para quedarse en tu vida segundo grupo de Leo caballero de oros wow mis Leo mis amores y el sol aquí llega a tu vida una persona fuertemente con muchas energías de tierra todo lo vivo capricornio ascendente con el sol pues que os digo la creen de la creen vais a comenzar una bonita una maravillosa relación Leo el sol también te está representando a ti como signo de Leo como signo de fuego pero aquí será una persona sabéis que los caballeros de oros vienen caminando lentos a pasito de tortuga como yo digo siempre pero dando pasos firmes y seguros de aquí aquí se comienzan nuevas relaciones relaciones que vienen para quedarse en tu vida relaciones que terminarán en una convivencia o llegaréis a casamiento apatía tristeza para este tercer y último grupo de mis Leo rey de bastos que te está representando a ti pero tenemos ahí el arcano del mundo y ese comienza vamos a sacar una más aquí es que os han mentido muchísimo por eso os venís sintiendo este último grupo así ¿vale? siete espadas pero aquí llega alguien a tu vida que puede ser signo de fuego Aries Leo Sagitario Ascendente con la carta del mundo arcano kármico es alguien que tiene karma contigo y tú con esa persona donde nos indica en las de bastos que vais a comenzar una espectacular relación maravillosa que va a perdurar en el tiempo bien Leo sacamos ahora los numeritos de la suerte comenzamos por ese número completo de décimo de lotería para Leo Sol Luna Venus ascendente aquí ya cayeron y dejamos por orden las que cayeron o algo tenía que caer número completo de décimo de lotería Leo 11981 el número 21 te va a estar dando buenísima buenísima suerte también el número 17 también el número 10 y también el número 22 estaréis vibrando altísimo con el número 1111 y con el 999 por si queréis escuchar esos mensajes en Google y vamos ahora con nuestro saquito mágico de las letras Leo para sacarte esas tres letritas al azar que serán vamos a mezclar bien letras iniciales de nombre o apellidos de tu persona o personas de interés en el amor Leo ya sea que las estéis conociendo que estén a punto de entrar en vuestra vida tenemos ahí la letra F que no quería salir se quedaba pegada y sacamos esa tercera y última letrita y la U letra E letra F letra U mis Leo hemos llegado al final de vuestro vídeo mis amores si os ha gustado yo os invito a que me regaléis ese like ese me gusta esa manita para arriba y a que lo compartáis sin olvidaros de activar la campanita Leo para que cada vez que os suba contenido este vuestro canal os lleguen todos y cada uno de los vídeos muchísimas gracias os deseo una semana súper espectacular os mando besitos bendiciones chao chau chau Gracias.